Ahora nos he parado. Estamos grabando. Ah, falta sube. No se ve una mierda, eh. No se ve, se ve ya. Pero es poco. Se ve. Estamos aquí en una trenta. Representando. Quieres verlo tú, asco. Con la boleta. Oh, bestia, qué fuerte aquel día. Fue lo que quería hacer y no me salía, eh. Ay, ay. ¿Y cómo se hacen estas? Sí, es que cogiendo pedos. Ah, de dentro. Sí. Ay, pues tengo que mirar bien cómo se hace, eh. Porque me gusta mucho y para el pelo rubio queda muy bien. Porque se ve mucho. Y veo a veces en el ferrocarril eso. Tías que lo llevan así, del lado, así, súper guapa. Y digo, yo quiero el lado. ¿Y tú qué has aprendido tú sola? Pero yo tuve. ¿Ole? Ah, como yo quiero aprender. Tenía mi prima y digo, mira. Ah, la vas a copiar tú a ella, eh. No, pero hace tiempo, siempre te lo digo, y tío. Y como tengo la memoria de... ¿Y entre el redor? Normal. ¿Es el lado o es el peor que tengo? ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? En el redor. Ah, ¿tú echas como la pepó, sin peinarte? Bueno, yo no me peinó, tengo el peor dejado. Me peinó cuando me he dicho. Bueno, bueno. Ah, bueno, joder, sí que sigue, ¿no? Eso grabando. Tienes mucha memoria. Apaga y después se le acaba la memoria. No, no, eso mañana lo paso. Ah, vale, vale. Estaba quedando un poco torcido, pero le estoy a alguien más rostuda. Creo que por... Que por el ángulo en que está puesto el móvil parece que tengas tú dos veces más cabeza que ella. Lo amor que tengo, ¿no? Porque tengo un cap... Pero que pareces un capgross. ¡Oléjate! No, 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 no. Y ahora estoy diciendo que cangro. ¿Qué es esto? Y me va a funcionar si pongo a gritar. Mira lo que tengo que hacer. Estoy sufriendo como una perra. Tiene que ver. que uno, que cara tío luego cuando sufre que hago vídeos pero que me estás haciendo tío, acaba ya estoy en la cama, lo veo en la cama tío es que en serio parece un Capgross pero por aquí no hemos empezado a mover esto no, pero voy a traer